Caballito Cariego y peregrino Por esas rutas de Dios Cuantas veces anduvimos Allí trochando y trochando Marcamos nuestros destinos Como será caballito Que hasta viejos nos pusimos Canta pajarillo, canta Que quiero escuchar tu trino De la Amazonas al Delta Remontando el Esequibo Usemos el mar Caribe Y su cielo diamantino Al lago de Maracaibo Y a los páramos andinos Santa María de Ipire Guatacaru y Campolindo Y a Guaramal de Mallorca Mis correderos de niño Sarasa donde me vieron Nostálgico y pensativo Como buscando en el tiempo Un lucerito perdido Salta corazón travieso Quiero escuchar tus latidos Dale rienda a tu emoción Sin acelerar tu ritmo Es mejor ir poco a poco Y observar lo recorrido El que se apura se cansa Sin llegar a su destino Pedacito de mi cuerpo Tan pequeño y tan querido Cuantas veces en silencio Llegué a consultar contigo Si querer o no querer Habiendo posible olvido Ya que la pena más tonta Puede matar de un suspiro No huyas tristeza mía Quédate a vivir conmigo Y gracias por enseñarme A no ser tan impulsivo No creo que sin tu presencia Pueda vivir más tranquilo Porque tú eres para mí Parte de lo creativo Mañanita de mi tierra Lucerito campesino Cuantas veces con el alba Te miré casi dormido Esconderte en el follaje De los árboles crecidos Para dejarme tu adiós En un sueño matutino